Bueno Andrés Stanley, presidente municipal, el día de hoy se ha dado acto importante acá en el salón de sesiones de la municipalidad de Grecia, la Junta de Protección Social, hace entrega a ustedes del billete simbólico que se va a jugar el próximo domingo 16 de abril sobre el 185 aniversario de la fundación de Grecia como cantón. ¿Qué significa esto tanto para el consejo municipal como para el cantón de Grecia? Está representado un billete de lotería que va a estar circulando a nivel nacional, que ya está circulando por cierto. Gracias Rodolfo, gracias al periodo Comitiera, esto es un evento de alto prestigio para el cantón, como lo decíamos en la línea conductual del evento, esto es un honor a esa historia de 185 años de este pueblo valeroso que ha tenido un desarrollo a lo largo de su historia, que hoy trasciende el desarrollo a raíz de todo el crecimiento que estamos teniendo sin dejar de perder esa esencia de ser griegos. Hoy se marca un evento importantísimo de gran trayectoria y de la mano de una empresa social como lo es la Junta de Protección Social de San José, a quienes agradecemos profundamente como consejo municipal, como gobierno local, por darnos ese espacio y esa ventana al país en una fecha tan conmemorativa como este 185 aniversario de la fundación de Grecia. Ahora Andrés, hablando ahora con Doña Gretel Arias, que es la gerente de la Junta de Protección, nos decía, y le voy a hacer esta pregunta, como ahora ya cambiando un poco como el lado de sindicalista de UNDECA, porque recordemos que hay una polémica ahí con unos monitores entre el hospital y la asociación pro-hospital y nos dice que se tiene que volver a hacer desgraciadamente el proceso, ¿qué mal para el Cantón de Grecia que esto se esté dando después de un año de procesos, varios años, que otra vez tenga que ir a la Junta de Protección para ver si se aprueba este presupuesto y hacer esta compra de estos monitores? Para nosotros es muy lamentable que se den este tipo de situaciones. No puedo inmiscuirme en mi interno porque este proyecto lo estaba llevando la Junta Pro-Hospital, que nada tiene que ver, digamos, recordemos que dentro de la institución Caja Costalicencia del Seguro Social están las diferentes dependencias internas de la Caja Costalicencia del Seguro Social y se tienen dos entes externos, que es en los hospitales la Junta de Salud y la Junta Pro-Hospital, en este caso, que era quien llevaba este proyecto y que la Junta de Protección Social es al ente el que le deposita los recursos y es como un puente, la Junta Pro-Hospital es un puente para lo que es la dotación de recursos, para lo que es equipamiento e infraestructura. Lamento mucho como griego, principalmente, ¿verdad?, como persona, como usuario del Hospital San Francisco de Asís, lamento profundamente escuchar esto. Yo creo que aquí tiene que existir siempre la madurez, la cordialidad, siempre pensando en buscar el bienestar mayor, que es el de las grandes mayorías, y no buscar diferencias internas, ni sectoriales, ni personales, en lo que incurra al interno de este tipo de organización. Sé que la Junta hizo su esfuerzo, la dirección tendrá sus argumentos, pero aquí, lamentablemente, el que se está viendo perjudicado es el paciente. Yo hago un llamado respetuoso porque conozco la calidad de personas que hay en estas instituciones que, por favor, pensemos en el cantón como tal, pensemos en que la Caja Costarricense y el Seguro Social está siendo embestida en estos momentos por políticas que vienen a retroceder los 80 años de historia, a que vienen a detener los proyectos de infraestructura nueva en hospitales, áreas de salud y evaís. Y si tenemos instituciones amigas, como la Junta de Protección Social, que está dispuesta a dotar recursos para equipamiento, no los desaprovechemos. Porque ese tipo de gestión no es de un día, son meses, incluso años, para lograr que un proyecto de esta naturaleza, sin contemplar la cantidad de millones, se llegue a dar. Era una inversión importante, eran más de 100 millones de colones, y definitivamente la Caja no está en estos momentos en la disposición de sacar 100, 100, 200 millones, 300 millones para nadie. Porque estamos viendo la realidad de lo que está sufriendo la Junta Directiva y la institución común. Ahora, el grupo que se reunió hace 15 días en el Centro de la Cultura de Grecia, ¿qué va a pasar? ¿Se van a volver a reunir los sindicatos, las diferentes fuerzas vivas del cantón? ¿Se ha hecho un llamado para que más organizaciones se unieran? Porque evidentemente la Caja no va a tomar en cuenta los proyectos que estaban del 2023 al 2032, y Grecia es uno de los grandes perjudicados. Así es, Rodolfo. Estamos organizando una nueva reunión, estaremos convocando oportunamente, masivamente, para que las personas se involucren, sectores sociales, sectores gremiales, organizaciones sociales que quieran sumarse a esta iniciativa. Porque esto no hay que verlo como una iniciativa de un sindicato. No, no, no. Yo soy un líder comunal también. Yo soy representante de una asociación de desarrollo, de una unión cantonal. Soy representante del pueblo en este Consejo Municipal. Y esto nos involucra a todos. El Consejo Municipal apoyó esta iniciativa y la está respaldando. Porque es una iniciativa ciudadana. Esto no es una iniciativa gremialista ni de ninguna organización. Es una iniciativa del pueblo y que tiene que nacer del pueblo, porque el pueblo es el que tiene que pronunciarse. Respetuosamente o buscar otras alternativas de presión en caso de no ser escuchados. Pero por el momento es una iniciativa respetuosa que se está haciendo. Y estamos haciendo ese llamado a que se respete esa negociación histórica. Porque, como lo decía antes, este tipo de proyectos no nacen de la noche a la mañana ni es un beneplácito de cualquier institución en venir a dar los recursos. Esto es un tema de incidencia comunal. Es un tema de incidencia política, un tema de incidencia sindical. Que en el caso del área de salud de Grecia y la nueva torre del Hospital San Francisco de Asís han sido 10 años de historia, por poner un ejemplo. Y el griego, aun cuando haya escuchado, aun cuando la mala fe del sistema hospitalario que hemos tenido, con las limitaciones que hemos tenido, que le han dicho que es escalera al cielo y la historia del año 2008 y todo lo demás, es un sistema de salud público, gratuito, que tenemos que fortalecerlo y que eso es un beneficio para el cantón, para la población, porque no todo el mundo puede ir a una consulta privada, hacerse los exámenes. Es un tema que atenta contra la salud pública. Y qué mejor manera de verlo fortalecido y qué peor manera de verlo debilitado en 80 años de historia, porque el crecimiento exponencial que está teniendo la región de Occidente, lo que está teniendo Grecia, va a repercutir muchísimo en el estancamiento del sistema de salud que estamos viviendo actualmente en nuestro cantón.